¡E-O-E-O-E-O! ¡Echo de Chus ya comenzó! Cerqué a todo el mundo feliz, usando el ritmo de moda Arquí se canta, baila, salta, brinca y ningún hito moda Bajitos, gran bajes, con nuestra bandera de paz ¡Ajo de alegría! ¡E-O-E-O-E-O! 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 ¡Echo de Chus ya comenzó! ¡Hola! ¡Hola, tribuna! ¡Hola, bajitas! ¿Cómo están? ¿Bien? ¡Qué bueno! Me alegro muchos besos a todos ustedes que están en casa Todos ustedes que todavía están en su trabajo Todos ustedes que están en la calle, en la casa de la vecina, en el hospital Pero qué bueno que estamos juntos, ¿eh? Vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a ser felices Porque nuestro programa empieza Y empieza con mucha alegría Y para empezar, por supuesto, yo voy a leer Una cosa que habla de amor Esa música es buena para amor Cuando usas la palabra amor, como en las películas ¿Sabes? Como en las películas Te quiero, mi amor No consigo vivir sin ti, mi amor Te permite escribir en todas las paredes Si la tomas en su justo valor Eres para todo el mundo un romántico y cándido Demasiado estúpido para ser tomado en serio ¿Vamos a ser estúpido hoy? No vamos No quiero que nadie me tome a serio ¿Tú quieres? Yo no quiero Yo quiero ser estúpida, pero Me vive el amor Entonces vamos Vamos Y para todos nosotros tenemos muchos juegos Y para empezar vamos con Pantuflón Tenemos acá Sabrina Bárbara y Carolina Hola Bárbara y Carolina representando las chicas Y Martín, Alejo y Pablo, los chicos Ya saben que tienen que hacer, ¿no? Ustedes saben que derecha Derecha a este lado acá Izquierda a este lado acá Derecha a este lado acá Izquierda a este lado Cuando yo pide ustedes van Derecha a izquierda 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 Derecha Cuidado acá en la curva La curva bien despacio Bien despacio Y de nuevo Derecha a izquierda Derecha a izquierda Derecha a izquierda ¿Está bien? Entonces atención Juntas, juntas Derecha a izquierda 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 Las chicas están ganando Las chicas están ganando, chao Última vuelta, última vuelta Así falta uno, así falta uno Derecha Fundo derecha Pon el pie arriba Las chicas van a ganar Punto para las chicas Están peleando, miren ¿Quién te haces para quién? Para mi mamá, para mi papá y para vos Un saludo para mi mamá, para mi papá y para mi hermano Un saludo para mi, un saludo para mi primo que está allá Y si le podés dar una marquita Y te quiero Un punto para las chicas, nada para los chicos Pero empezamos ahora, ¿verdad? Y si nosotros tenemos muchas cosas de hoy en nuestro programa Por supuesto que sí, incluso tenemos un video para ustedes Pero no ahora Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con mucho más Oye, es día que alegría, mi corazón, que limita que a ti A pagar la vida entera A pagar la vida entera A pagar la vida entera Y si no quieres mucho más Y si no quieres mucho ver acá en nuestro programa Escribamos Y nosotros vamos a poner tus juegos acá Sugerencias Canal 13, Cali Lima 1261 Código postal 1147, Buenos Aires, Argentina Ahora nosotros vamos a hacer un juego Que se llama Caras y Bocas Tenemos Carlos representando los chicos Y Andrea representando las chicas El juego es así No puede usar las manos en el juego Solamente la boca y la carita Hay que buscar acá Nuestra fileta de yogur, de fresas, de cruchillas Yo, acá tenemos huevos y pelotitas Yo voy a decir, por ejemplo Cinco huevos, después cinco pelotitas O cinco pelotitas, después cinco huevos Hay que buscar rapidito con la boca Intentar pegar Toma ¿Está? Sí, puede andar en todo ¿Cómo quiere? ¿Está bien? Las paquitas van a quedarse aquí Y va poniendo Esa es una tuya Para el tuyo, ¿está bien? La toalla está acá si necesitas Y el tiempo solamente 30 segundos Vamos a ver Vamos a empezar con pelotitas Cinco pelotitas para cada uno No, este huevo, este huevo, este huevo No puede con la mano La mano no puede No puede con la mano Eso no vale, eso no vale No puede con la mano Después de la tormenta viene un día hermoso de calor No llores por favor Vine y me contó que en la mitad de la floresta Vivir una tribu cuya vida es una fiesta Uga, uga, oh Es la tribu del amor Paró, 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 paró Dos y solamente una Yo voy a dar más un tempito, ¿está bien? Pero mira, hay que buscar más Ahora yo quiero huevos Yo quiero cinco huevos Y solamente voy a dar Voy a dar 20 segundos Atención Va Huevos Paró, paró Entonces tenemos tres huevos acá Y dos Y dos pelotitas Tres huevos y una pelotita, ¿verdad? ¡Empatado! Al total, cuatro Bueno, ¿ah? Entonces venga ¿Y el besito para quién, Carla? Para Carla, para todos los que me conocen Y en especial para toda tibura ¿Y el beso para quién, Andrea? Para mi mamá, mi abuela, mi hermano Mis tías Y un beso para toda la tribuna Y especialmente para vos Huele bien, fresa Dos puntos para las chicas Un punto para los chicos Dos a uno Una otra cosa que quiero decirles Si ustedes quieren participar de nuestras promociones Atentos que todos los días yo digo Cómo participar Curar al mundo Puerta de la esperanza Nuevos talentos Tenemos muchas promociones Y si quieren participar Atentos ¿Está bien? Ahora una pequeña pausa Pero volvemos Mucho más Ah, la vida es una fiesta Es un beso para esta ronca Es un beso para esta ronca Y tú me salvaste de la tristeza Ah, la vida es una fiesta Es un beso para este calor Casi no es de arena Es un beso para esta ronca Y tú me salvaste de la tristeza 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 Estudio Brindándoles alimento y bebida Muchísimas gracias Serenísima Y ahora vamos a jugar Rayuela Tenemos Marce representando las chicas Y Agustín los chicos Bueno, ustedes ya saben Que tienen que hacer Saltar con la bandeja Como si fuera mismo Rayuela Tomar todos los vasos Y después volver haciendo Rayuela Cuidado Saltando Pero no puede hacer así Hay que saltar mismo Como yo hice Venir hasta acá Poner el líquido acá Volver Más, más, más Hay que hacer esto Rapidito, rapidito ¿Está bien? Quien haga más rápido Va a ganar Pero tenemos Solamente 40 segundos Para intentar todo esto Entonces Atención, atención Chica va a empezar Espera ¿Dónde está Susana, chico? ¿Quién es Susana? Ah, es Susana Rápido, chica Rápido Rápido, rápido, rápido 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 ¡Hababa, jababa! ¡Oh! ¡Ah! Ha demorado mucho alá para tomar los copos, los pasos. Atención. Tengo un papagaio, un cachorro, un peridito y tengo un bichito que no para de saltar Susana está locada, Susana es una pulga, Susana se atrasa y nos rasga más de cara Hay que saltar, hay que saltar Si quieres rasgar, si quieres rasgar Salta y salta alto, salta y salta alto ¡Vamos a poner juntas! Chica, cuatro y ese solamente tres ¡Punto para las chicas! Marcia, un besito para quien, para vos, para María Jimena, para mi abuela que está en la tribuna Para todo sexto B, porque yo ahora me voy a Estados Unidos y los bienes tenía mucho Tres puntos para las chicas, un punto para los chicos, tres a uno Tenemos más, sí, pero no ahora, ¿sabes? En el próximo un volante, pero hoy vamos a tener video, vamos a tener más juegos ¡Volvamos! 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 Desplazando de tanta alegría ¡Volvamos! 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 Y ahora todos ustedes van a ver un video Que se llama La vida es una fiesta Fue hecho en Brasil y en la playa Y espero que a todos ustedes les guste La vida es una fiesta Y ahora vamos a hacer un juego que se llama Sobres Y el juego es así Hay que hacer lo que está escrito en el sobre Por ejemplo Imitar Madonna Entonces vamos a poner la canción de Madonna Y hay que hacer igualito, igualito, igualito a Madonna Incluso poner la voz arriba de la canción, ¿sabes? Pero no sé qué tiene acá Pero ya sé que tenemos Lidia y Alberto Y ustedes de qué van a elegir el sobre, ¿está bien? Por favor, Lidia Vamos a empezar con Lidia Lidia Acá Ataque de risa Es una persona con ataque de risa Vamos a dar un tiempo Incluso, Manel, tú tienes una Un pedacito de una persona Tener un ataque de risa, ¿no? Pero, ¿sabes? Hasta caer en el suelo Y hacer un ataque de risa Si consiga el tiempo que van a dar Tener este ataque de risa Pero bien hecho Puede ganar una televisión Bueno, hay que rir bien, ¿ah? Entonces Lidia La canción es un par Lidia La canción es un par 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 no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, Dios! ¿Quién va a ganar una televisión? Ustedes van a decir, ¿está bien? ¡Ay! ¡Ay! Entonces, llevamos hermanos arriba para el pato apoyándose. Para Lidia, no es la risa. ¡Gracias! ¡Gracias, señor hermanito! ¡No me hagas eso, por favor! ¡Ay, Lidia! ¡Y el peso, Lidia! Para mis chicos que están acá, una muy especial para vos. ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias a ti! ¡Yo estoy con los brazos! ¡Ay, Dios! Cuatro puntos para las chicas, un punto para los chicos. ¿Qué están sonriendo ahora? ¡Las chicas ganaron! ¡Las chicas ganaron! ¡Las chicas ganaron! ¡De verdad! ¡Las chicas ganaron! ¡Las chicas ganaron! Y yo voy a aprovechar y mandar un beso para Karen Banegas, de Managua, Nicaragua. Para Shirley Santos, de Asunción, Paraguay. Para Lidia Martínez, de León, Nicaragua. Para Angélica Ostimol, de Cali, Colombia. Y a todos los ecuatorianos que estuvieron con nosotros, un beso muy grande. Y en especial a Flavia Moritán, que de calzados, que siempre han dado a ese calzado. Pero todos los pasados que yo usé, de Flavia Moritán. Las botas que... ¡Ay, qué lindo, qué lindo este Flavia! ¡Ay, Dios! ¡Tengo un bracito mole, mole! ¡Blando! ¡Blando! ¡Blando, principalasa daño! ¡Para, Geraldo! beso de este lado. ¿Quién es? ¿Tú quieres el besote de este lado o de este lado? Te agarro. Y ahora el pesito. Mira, acá en Argentina hay muchos, ¿no? Gemelos. ¿Verdad? Mira, son chicas, ¿cómo se llaman? Rocío, Mariel y Evelyn Antonella. Mira que nombre raro. Mucha salud. Todo niño tiene derecho a alimentación, vivienda y atención médica adecuada para él y su madre. Ustedes tengan pasado un rato muy feliz. Ustedes no han pasado, me perdonan, pero yo amé. ¿Sabes qué? Si yo pudiera, yo ya iba a pedir otra, otra. Pero no se olvide que nosotros vamos a encontrar siempre. Siempre que tú quieras. Gracias una vez más de la compañía. Y yo dije en el primer bloque que nosotros íbamos a elevar mucho las cosas de otras personas en serio, la vida en serio para realmente amar. Si amar es ser un tonto. Yo soy una gran tonta. Porque yo amo mi trabajo. Amo ustedes. Amo que tengo. Amo la vida. Y gracias por el amor de todos ustedes. Amo. 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 Gracias por ver el video.